Con el propósito de fomentar la creatividad y el emprendimiento tecnológico, el Ministerio de Educación está promoviendo el concurso de elaboración de aplicaciones móviles con estudiantes de secundaria. Los alumnos del Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa estarán participando con los proyectos de elaboración de jabones para combatir bacterias y el acné. Nuestro proyecto se va a llamar Jabones White. Se basa en los jabones líquidos a base de avena y también para eliminar bacterias. Últimamente en el país y en todo el mundo se ha desarrollado la pandemia COVID y queremos hacer ese jabón que elimine bacterias. El objetivo de la aplicación es hacer catálogos para que nuestro producto se venda mejor y sea más fácil su desarrollo. La ventaja de utilizar las aplicaciones es muy buena porque así se nos hace más fácil. Con la aplicación que vamos a crear va a ser todo más fácil porque las personas utilizan bastante el teléfono y ahora es más fácil instalar aplicaciones. Nuestro producto lleva como nombre Bioderma. Mi proyecto es un jabón para el acné a base de carbón y otros ingredientes que combaten el acné. Todas las personas la pueden usar a partir de la edad de 16 años para arriba. En la aplicación se va a encontrar la forma del jabón, su uso, ya que en el internet se encuentra más fácil la manera de uso de estos productos. Los docentes de las aulas TIC son quienes están trabajando con los alumnos en la parte de diseño, selección de aplicación y la creatividad. Los estudiantes en la asignatura de EP se organizan en equipo para formar la parte de su idea emprendedora. En la parte de tecnología se les está dando seguimiento a los estudiantes en base a la creación de la aplicación y se les va dando una explicación con mi apoyo. Estamos ya terminando prácticamente lo que son las aplicaciones, donde ellos van a crear su aplicación, partiendo desde cero, utilizando las diferentes páginas web que ellos estuvieron llevando en el curso. ¿Qué tipo de página web van a estar trabajando? Bueno, van a utilizar una que se llama Geiser, tenemos otra que se llama Mindomo. Mindomo, que se pretende con esto es que el estudiante tenga una noción de cómo crear una aplicación, de cómo generar un mejor ingreso a través de sus ideas, cómo obtener mayores clientes a su idea emprendedora a través de las aplicaciones que les permita crear o tener un mayor vínculo con los usuarios. La expectativa que tenemos es por lo menos llegar a la departamental y si posible a la nacional. Esta iniciativa forma parte del complemento del programa Aprender, Emprender y Prosperar. El concurso municipal se estará realizando el 7 de octubre. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.